¡Gracias! Ella ama y va Májense Yo le voy a dar para mí de que usted se acaba de ganar Una orden de compra de 5 mil 6 Ahí está ella Ahí está Hace una gana, ¿verdad? Ay, muchas felices Vamos a ver, vamos a ver Les recordamos a todos ustedes que el 30 de noviembre es el Green Friday Y toda la tienda vale desde un 20 hasta un 50% Si usted vio un producto en 100 pesos hoy Puede tener un 20 por ciento O cuesta 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 El 30 de este mes Real Real A usted le interesa el televisor Va y vea Se piden el precio Y usted se va a dar cuenta Y se va a dar cuenta Y se va a dar cuenta Si el encuentro es real o no Porque es real Vamos a ver Y se va a dar cuenta 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hola Hola Buenas Hola Sandro Le hablamos de Leonardo Ahorro Total Para decirle Que usted se acaba de ganar Una orden de compra Para el alba de cinco mil pesos Ay que se ve el návise Que cosa eh La emoción La emoción Ya ustedes saben Todos los productos que pueden estar Todos los productos que pueden estar Todos los productos que están Que se pueda Por el aniversario Por el aniversario Venga doña Existencia Mamá Abuelita Ahí viene Ahora viene la última orden de compra. Bueno, ahí se acerca el momento de quién se va a ganar al campeón. Ahí va a ser. Vamos al lado. Dios mío. Vamos a ver cómo dice aquí. Rosa, no se entiende bien el apellido. Dice Rosa Valdez. Vamos a llamar a Rosa Valdez, la ganadora de la quinta orden de compra. Y ya vamos para el carro. Vamos a ver quién se va a ganar al campeón. Hyundai Avante Rojo. La de hoy. Es una tremenda tecnológica que tiene ese carro. Elegante que se ve. Y ese colorcito vaya a ganar. Vamos a ver. Estamos llamando a Rosa. Estamos llamando a Rosa. Vamos a ver. Estamos llamando a Rosa. El 30 de noviembre es el Green Friday. En un 20 hasta un 50% de descuento real en toda la campaña que hacía. Prepárese. Hoy estamos a 5 de noviembre. En 25 días. Usted puede aprovechar desde un 20 hasta un 50% de descuento real. Vamos a ver. Segundo intento. Estamos llamando a Rosa. A ver si Rosa contesta. La ganadora Rosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, si se gana el carro, pareja suya. Bien. Excelente. Está bien. Comento regalo. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Todos los pasillos que están llenos de especiales. Covertas por uno, continuamos durante todo el mes de noviembre con los mismos precios, los mismos especiales. Oye, tanta gente ahí en sintonía a través de Google Live. Vaya gente tramitiendo Google Live. Está bien. El medio digital está el Lututeando con Tomás. ¿Cómo? Medio digital Lututeando con Tomás. Ah, Lututeando con Tomás. En vivo. Vaya que bien. Bien. Y ahora... ¡Adiós! 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 Bueno, pues se puede ir a la mitad que no lo quiere entonces. ¿Pero señor? ¿Soy creer que tú es sobre el carro? Pusiera así yo se sobre el carro. ¡Adiós! 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 Bueno, señores, bueno, señores, el momento es penal, el momento es penal. Y le vamos a dar vueltas a él, vamos a darle vueltas a él. Menos dejo un cinto. ¿A qué? ¿A ahí? A ustedes, a ustedes. Venga acá, venga acá. ¡Ahí, vamos, vamos! Llamiento, vamos, vamos. Ya le veo a ella. Mano limpia. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Mueve de abajo No, 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 no No, no, no No, no Espérate Otra persona Viene otro más Venga usted Venga 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 Bueno, ese sí lo va a sacar Vamos a mover Vamos a mover Levanta la mano Fuerte el hombre, fuerte Vamos a mover nada más Vamos para arriba Imagínate que tiene un ciclón y mueve todo eso ahí Dale ahí Sácalo de abajo Sigue jalando Ahí, ahí, sigue más Otra vuelta más Y quién será el ganador ¿Quién será el ganador? ¿Quién será el ganador? ¡Venga! 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 ¡Qué vieja que tu era! ¡Ay! ¡Ay mamacita! ¡Venga! Usted va a tener el olor Espere, espere, espere ¡Ay ay! Un poquito, un poquito hacia atrás Un poquito hacia atrás Un poquito hacia atrás ¿Dónde está? El carro, ¿dónde está? ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! Mirando para arriba, mete la mano. Sí, dale, Marín. ¡Basta la mano! ¡Meta la mano, Marín! ¡Meta la mano, Marín! ¡Puja uno, cuja uno! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! Hyundai, Hyundai, Hyundai Avante Rojo. Hyundai Avante Rojo. Está parqueado en la puerta. ¡Ay, ay! ¡Felanto Rosa! ¡Es de Buenos Aires! ¡De Buenos Aires! ¡Ay, limita! ¡Ay, limita! ¡Vamos a ver! ¡En la carrera! ¡La calle de las carreras! ¡Calle de las carreras! ¡Ay! ¡Oye los gritos! ¡Oye los gritos de emoción! ¡Oye los gritos de emoción! ¡Ay, espérate, espérate! ¡El final de la cédula! ¡El final de la cédula! ¡Cédula! ¡44, 2, guión 0! ¡Ay! ¡No se la sabe! ¡Y la ganadora es! ¡Ay! ¿Dónde está el club? ¡Paola Virginia Devalio! ¡Es la ganadora del club de amante! ¡Rojo! ¡Que tenemos en el sorteo! ¡Vamos a llamar! ¡Mírenlo ahí! ¡Me han visto este video! ¡Ahora! 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 ¡Ay Dios mío! 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 ¡Venga! 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 El esposo... El esposo... Ah no... Vino con la familia... Ella, la ganadora del carro... ¡Dios mío! ¡Emoción! y cuál es tu emoción que te sientes que te sientes feliz emocionada le doy gracias a dios por todo y aplazo de donaldo estoy muy feliz ok gracias paola mi hija de oro ya lo están ahí ahora y 4 ah jajajaja claro puse ahí por favor como menores estamos en el montado un carro Gracias a tu medio digital Seguimos aquí De verdad que sí Ahí está ella recibiendo carro Gracias a este aniversario De Leonardo Ahorro Total Vino con su familia Los hijos están contentos por montarse Y ahí está ella recibiendo El carro Ya la primera persona Venga, entre de atrás Entre, entre de la familia El carro se parece a ella Son elegantes los dos Venga, vengan ahí Ahí están los niños Para acá niños, para acá, para acá Ahí Qué lindo, wow Ahí Las risitas para acá Vamos a hacer la foto ahí Excelente Los niños saquen la cara para adelante Ahí Exacto Qué chévere la familia ganadora Ahí están ellos Ahí está Y solo lo puedes ver por aquí Por tu medio digital Rututeando con Tomás Aquí y allá Tu medio favorito Ganadora del Hyundai Avante Rojo Primera persona en el país Propietaria de este vehículo Eso va directamente a nombre de ella Regalo de Leonardo Ahorro Total En este mes Aniversario Les recordamos Les recordamos Que el Kia K5 Gris Se sorteará el lunes El sábado 19 de enero Los boletos continúan Usted puede seguir aprovechando las ofertas Sacando su boleto para participar Y ser un ganador O ganadora como Paola Que ahí está sonriendo con su familia Recibiendo su carro Gracias al aniversario De Leonardo Ahorro Total Más de 35 años Brindándole variedad Calidad Y los mejores precios A la gente De Santo Domingo Oeste Y todo aquel Que se ha trasladado De diferentes puntos del país Aquí ha venido gente De Lomba Melle Gente de Alma Rosa Gente de Villa Mella A comprar Porque a la gente le gusta La calidad La variedad Y los tremendos precios Que tenemos Durante todo el año Y en este aniversario Precios especiales Que tiramos la tienda completa Para la calle Ellos fueron ganadores Usted también puede ser ganador El sábado 19 de enero Tenemos ahí delante El Kia K5 Gris Y puede ser suyo Gracias a Leonardo Ahorro Total Veamos el carro Vamos a ver como el carrito da Veanlo 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 Como está ahí El carro Veanlo 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 Un carro Con todo y su plástico Como dicen la gente Y solo lo consiguieron aquí En ahorro total Seguimos más adelante Veanlo